Hoy por hoy mis Quervis tendremos una semana muy tranquila para meditar, recibir buenos consejos y recibir también herencias o dinero ganado con tu esfuerzo. Empecemos la triada con la luna. Se dice que refleja felicidad, satisfacción, vitalidad, confianza en uno mismo y éxito. A veces es conocida como la mejor carta de tarot, pues representa cosas buenas y resultados positivos para las luchas actuales. ¿Qué dice la carta de la luna? En esta triada de la semana, la luna. Arcano 18, el tarot nos habla de momentos en los que podemos estar dudando de nuestro destino, pero a pesar de ello debemos seguir adelante, viajando, a pesar del miedo, a tropezar en la oscuridad, pero avanzando ya que si no paramos a esperar que llegue la luz del día, quizás podamos perder la oportunidad que se nos está brindando. También es prueba de la necesidad de abandonar el pasado e ir hacia un nuevo futuro, de explorar territorios desconocidos, la necesidad de fluir con los sentimientos, la evolución y el impulso interior. La falta de claridad se relaciona con el signo de cáncer, y cómo no podría ser de otra manera con la luna. Hablando de signos, nos cubren los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. Busca tu signo oculto, puede ser tu pareja karmática. Pero prositamos con el arcano rey de espadas. Se trata de una carta de poder, de solidez y de seguridad, así como de futuro próspero. En el tarot se representa a una figura en la que se encuentra sentado en su trono manteniendo erguida una gran espada. En una triada del tarot donde nos aparece el rey de espadas se obtienen buenos consejos, pero también necesitas la sinceridad y saber la situación que tienes con respecto a un tema. Eres implacable, pero actúa de forma justa. Mucho ojo, hay personas que tienen celos y envidias de ti, algunas cercanas y no las ves. Aunque incluyes movimientos oscuros por su parte, deberías tenerlos más controlados y tener una actitud más severa con ellos. Es la forma que se descontrola una situación que te podría llegar a afectar. Llega el amor y la pasión a tu vida. El tarot también nos habla de sabiduría en temas de dinero y del corazón. Habla de riquezas, pero también de la riqueza del corazón, ya que el rey o reina es la potencialidad del amor. No te preocupes ante las dudas que surjan con tantas emociones y amores potenciales. El rey de espadas nos ayudará a tomar decisiones justas y equilibradas con un juicio frío e imparcial y observando todos los lados de la cuestión que se te presente. Tenemos un rey poderoso, así que en el amor, posibilidad de pareja estable madura. El rey de espadas mira la verdad. Es un hombre de gran intelecto mental capaz de recibir información de todo tipo y trabajar en ello. Puede ser él o ella. Vamos por la última carta de la triada, que es el 7 de pentáculos. Como dato histórico, el 7 de oros es el moto con que se le conoció popularmente a un automóvil de carreras de que compitió en la carrera argentina de automovilismo, de velocidad denominada turismo carretera. El 7 de oros en las cartas del tarot se distingue por involucrar buenos resultados que son garantía de progreso y de recoger lo que se ha sembrado. Se trata de una carta muy bien expectada, que se relaciona plenamente con ello que se ha construido a nivel personal y la manera con que esto se refleja en el mundo exterior. Con una gran dosis de equilibrio de por medio, su presencia en la triada suele asegurar grandes satisfacciones emocionales que contribuyen bastante a la mejora de la autoestima del consultante. La sencillez de su ilustración no debe restarle lo trascendente que es esta carta, pues la verdad es que el hombre que aparentemente descansa en medio de una jornada de trabajo reúne varios aspectos de una simbología que merece un análisis detallado por su profundidad. Cuando el 7 de oros aparece en una pregunta sobre el amor, se interpreta como la prueba de que la pareja finalmente ha conseguido superar esos obstáculos que tanto se interponían con su estabilidad. En caso de la mujer se encuentre embarazada, avisa de un parto seguro y del nacimiento de un niño. Quienes estén en soledad notarán como poco a poco todo empieza a florecer, siempre y cuando asuman la vida con alegría. La base de la baraja, el 10 de copas, lo confirma alegría, festejo, unión. Habla de felicidad, de familia y de armonía. Si el arcano menor, el 10 de copas, aparece en nuestra triada, nos dice que hay felicidad y paz tanto en lo personal como en lo familiar. Habla de acontecimientos importantes como bodas, reuniones o mudanzas, incluso de un embarazo. Es una imagen idílica, ya que bajo este fenómeno se distingue a una joven pareja que está abrazada y saluda con alegría. A su lado dos niños juegan ajenos al espectáculo. La estampa es viva imagen de la felicidad familiar. Bien mis cuervis, pasan una excelente semana. No olvides el signo oculto, eh. También les recuerdo que esta triada abarca los 12 signos del Zodíaco. Bye bye. ¡Gracias!